El sujeto sometido es mi tercer libro y sigue la línea marcada por Handelwizker, que fue mi primer libro de temática social. Si bien este último libro, el sujeto sometido, se centra en aspectos temáticos concretos, no como Handelwizker, que eran biográficos. Aquí toco temas como el maltrato hacia la mujer, el transautismo, el alcoholismo, por ejemplo. Y son personas, son sujetos que conocemos a diario, que vemos a diario por las calles y que realmente para la sociedad están omitidos. Gracias. 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 Gracias.